Entre los santos del 17 de noviembre te hablo hoy de los patronos de Córdoba en España, Azisclo y Victoria. Fueron mártires del siglo IV, eran tiempos de los emperadores Diocleciano y su amigo Maximiano. Era la décima persecución contra los cristianos. Córdoba tenía ya muchos fieles cristianos. Los hermanos Azisclo y Victoria eran conocidos por su caridad y su entrega a los pobres y a los marginados. El gobernador los denunció por rebeldes a las leyes imperiales. Victoria, tranquila y serena, le dijo al gobernador, me harás un gran favor si cumples en mí las amenazas que me han lanzado. Vale más morir por Cristo que por todas las promesas que me haces. Los encerraron en los calabozos para hacerle mi interrogatorio y finalmente los echaron al fuego. Fueron los primeros mártires de Córdoba y sus patronos y con su valentía me despido de ti. Hasta mañana. Aquí te espero.